Música 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 La verdad hay que caminar ya... Nosotros somos PRINCIPE GRUPERO Y vamos a hacer una broma muy pesada Pero pesada de esas de que tenemos que que nos correteen a ver si salen o algo así A ver si alguien sale Venga acompáñennos Vamos, yo me quedo allá güey Me quedo allá, el Jovas va para allá Sigue grabando Ojalá y no nos vean Veo que vamos a hacer Vamos a ayudarnos al Jovas que va Yo me quedo acá Vigilando que no nos Que no nos vean Ahí viene el señor Pero no se si le diga algo a Giovanni Música 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 Sí, hasta el señor así como que iba volteado así. No, es que no lo grabé. Vamos a hacer otra broma, otra broma. Otra broma más pesadita de estas locas. Vamos a hacer esto, mira, ven. Vamos a agarrar. Vamos a tirar el teléfono. Eso también es muy malo. Tirar un teléfono. ¿Estás listo? Ya vas para correr. Sale. ¿Qué? Graba, graba, graba. Espérate, espérate. Vamos a ver qué. Sale, vamos a ver. No, 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 no. Es extraño esto. No, 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 no. Acá no ¿Dónde podemos hacer? Tranquilo ¿A dónde corremos? No sé güey ¿Cuál güey? ¿Cuál podemos sacarlo güey? Uff Ajá Corremos y corremos Sale güey ¿Dónde corremos? No sé güey, ya corremos de los dos lados Mejor ya no, ya me dio miedo güey No, síguete, síguete Esto ha sido todo por hoy, suscríbete, dale like Nos vemos ¡Chao! Ayúdame ¡Ajúdame! Recuerda Gracias por ver el video.